Mientras tenga el cargo que le establece la Constitución, lo seguiré haciendo. Pero romper la institucionalidad, confundir aspiraciones personales con el símbolo que tiene esa presidencia, que es el mayor honor que puede tener cualquier legislador, es verdaderamente lamentable que se haya alejado usted de la institucionalidad. No es sólo un hecho lamentable, es un hecho vergonzoso. De agravio a 500 diputadas y diputados, de agravio al Senado de la República, compuesto por hombres y mujeres, violentó usted el marco constitucional e institucional. No hizo honor a lo que usted representa, la unidad de la Cámara de Diputados. No garantizó los equilibrios, cerró sus oídos para poder escuchar y conectó sólo sus intereses personales con su cerebro y su boca. Y no lo hizo en una mala mañana, lo hizo durante todo el día. Y distorsionando, como bien dice el coordinador Maynes, la realidad. Usted tiene la facultad de interpretar el reglamento y hacerlo valer. No el conjunto. Nosotros, todos juntos, somos más que usted y debe de reconocerlo, porque usted nos representa y no nos representa capricho. Nos representa porque tiene una grave responsabilidad. Haga honor a ella. No vuelva usted la presidencia del Congreso mexicano ayer y hoy de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en una caricatura electoral. Eso no se lo merecen ni diputadas ni diputados. Con todo respeto, le pido que interiorice. Somos respetuosos de la ley. Sabemos que violentó lo que establece como responsabilidad la ley general y su reglamento. Lo tenemos claro. Pero no es solamente una posición jurídica. La ley general es política, porque la Cámara de Diputados es la quinta esencia de la representación popular y de la política. Hágalo valer. Y le pido que lo reflexione. Sin necesidad de recurrir al camino del derecho, sino al camino de la política. Sé distinguir mi papel como coordinador del grupo parlamentario de Morena, como parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, de mi función y responsabilidad como coordinador del órgano máximo de decisión deliberativa, que es la Junta de Coordinación Política. No le doy consejos, porque no acostumbro dar consejos, pero sí acostumbro a ser consecuente en política. Invariablemente, le pido al presidente de la mesa directiva de la Cámara que asuma su responsabilidad de mantener y garantizar los... ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina